El Capitano ¿Qué pasó? ¿El campeonato anterior? ¿Anoche qué? ¿Jugamos? ¿Hubo partido? ¿Anoche? ¿Pero qué no vio? ¿Entró a la cancha? ¿Jugó contra San Lorenzo? Lo vio medio partido vio yo Ah, sí San Lorenzo le ganó a Boca 1 a 0 anoche, Martín ¿Usted no estaba en la cancha? ¿Perdimos? ¿Perdimos 1 a 0? ¿1 a 0? No sabía ¿Y si hubiera habido un penal ¿Lo pateaba? Por supuesto Yo pateo a 0 Estoy practicando como loco ¿Y cómo va? Bien, bien De 30 penales practiqué ayer ¿Y cómo fue? 29 afuera El otro pegó en el palo ¡Y uno pegó en el palo! Estoy mejorando Que pegó en el palo Estaba cerca Vamos a la pausa Ya va a entrar Ya va a entrar Gracias, Martín